El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, hace votos porque el fundador de los autodefensas, Hipólito Mora, salga libre y sea absuelto de los delitos que se le imputan. Yo creo que el miércoles se tendrá que definir obviamente su situación. Yo hago votos porque obviamente salga libre, es decir, no tenga que ver nada con lo que se le imputa. Por su parte, el abogado de Hipólito Mora, Eduardo Quintero, dijo que ante la falta de elementos para inculpar al fundador de los autodefensas, deberá obtener su libertad el miércoles a las 20.20 horas, ya que sería una cobardía del juez si lo declara culpable. Si se dictara autodeformar en prisión, tendría que seguir dentro de la cárcel, pero no considero que se le vaya a dictar autodeformar en prisión. Lo dije hace unos días, si se dictara un autodeformar en prisión, sería una cobardía por parte del juez. No hay elementos para dictarle. Eduardo Quintero dijo que la consignación de Hipólito Mora, a pesar de la falta de elementos para declararlo culpable, se hizo para callar los rumores y de ninguna manera se debió a que sea un estervo para las autoridades. No creo, no creo. O sea, yo no creo que Hipólito Mora le esté estorbando a las autoridades. Les voy a decir algo, los rumores son muy, muy especiales. Había que callar los rumores con una resolución totalmente fundada que dijera que Hipólito Mora es inocente de los delitos que se le acusan. El abogado de Hipólito Mora dijo que su cliente se encuentra tranquilo y consciente de que va a obtener su libertad el próximo miércoles, además de extenderle que en cuanto salga libre, regresará a su lugar de origen solo a realizar labores en su parcela y dejará atrás el movimiento de los autodefensas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.